Hola, bienvenidos a este LFS Weekly TV. Hoy tenemos 5 noticias para ti. Número 1. Mañana viernes y el martes y viernes de la próxima semana vamos a estar realizando el registro fotográfico a las personas que solicitaron su carnet nuevamente. Recuerden que en las nuevas oficinas este carnet va a ser necesario. Nos estaremos comunicando con las personas que ingresaron recientemente a LFS, EQ y Skoll para entregarle su carnet por primera vez. Y recuerden que si van exclusivamente a sacarse las fotos alguno de esos 3 días por cuestiones de bioseguridad no podrán quedarse trabajando en las oficinas. Número 2. Recuerda que solo quedan 10 días del mes de julio. Es por eso que queremos que tengas presente estas 3 recomendaciones. Primero, recuerda ponerte al día con tus cursos de LFS Academy. Segundo, hasta el 15 de agosto tienes plazo para hablar con tu líder sobre tu plan de desarrollo individual. Y tercero, este jueves 29 de julio estaremos llevando a cabo el masterclass sobre finanzas personales. Número 3. Todos los archivos guardados en OneDrive. Esa es la consigna que queremos que nos ayudes a comunicar con todos tus compañeros. Recuerden que esta herramienta nos ayuda a hacer trabajo colaborativo y también a tener un respaldo de la información. En el último ciberataque que sufrimos, justamente toda la información que estaba en OneDrive pudo ser recuperada de los equipos que fueron afectados. Número 4. Como habíamos comunicado hace días, el contenedor de botellas de amor se encuentra ubicado en el Centro Comercial del Este. Desde que estamos ahí, hemos potenciado la recolección de botellas gracias a los visitantes al mall. Si tienes las tuyas, no dudes en pasar a depositarlas allí. Número 5. En el marco del programa de mejora continua queremos reconocer los colaboradores que vivieron de manera más entregada el valor del servicio. Estos son los noticias de esta semana. Recuerden que si quieren destacar alguna noticia pueden comunicarse con el equipo de comunicación interna. de Recursos Humanos para hacernosla saber. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!